llegó el momento de la voz de los expertos te dejamos en compañía de cora faría y sus temas inquilinarios buenos días y feliz semana amigos hoy me voy a referir al procedimiento inquilinario que está regulado en el decreto 8.190 del 6 de mayo del año 11 y la ley de regularización y control de arrendamientos de vivienda promulgada el 12 de noviembre del año 11 este procedimiento inquilinario se encuentra integrado por diversos actos que se sustancian hasta ante los órganos competentes judiciales del estado y están apegados a la ley especial pero el punto álgido es que ese procedimiento no se resuelve en la inmediatez el conflicto derivado de una relación arrendaticia cuyo uso es una vivienda porque sencillamente porque hay una excesiva parcialidad hacia el arrendatario que es considerado el débil jurídico siempre sostenido que la población arrendatista en venezuela está integrada parte por arrendadores propietarios y parte por inquilinos entonces debería ser equitativa armónica como lo preveía la ley de arrendamientos inmobiliarios que está parcialmente derogada respecto al comercio y respecto a la vivienda y que ha ocurrido que si bien la vivienda a tenor de la nueva ley incluye la vivienda estudiantil incluye la habitación y también las pensiones no es menos cierto que para nosotros cualquier persona que desee que aspire desalojar un inmueble no lo puede hacer directamente sin el cumplimiento del procedimiento previo administrativo que se inicia a través de una solicitud motivada y documentada ante la sunavi la sunavi es el órgano rector en materia de vivienda cuya sede física se encuentra en la avenida principal de las mercedes en caracas lógicamente que esa solicitud exige que se registre previamente el contrato de arrendamiento so pena de la imposición de una multa en unidades tributarias es decir que antes de acceder a los tribunales para solicitar el desalojo de una vivienda porque el arrendatario esté incurso en alguna de las causales que establece el artículo 91 de la ley el solicitante forzosamente debe agotar este procedimiento previo es un procedimiento previo que tiene inicio pero el fin es imponderable porque porque hay demora siempre por parte de la administración cuando se admite la solicitud cuando se ordena la notificación del sujeto objeto de protección que es el inquilino el comodatario el usufructuario y obviamente la celebración de las audiencias que ordena la ley todo eso en el tiempo se va demorando se va prorrogando y crea más fricción entre las partes es decir entre el arrendador y el arrendatario quiero dejar muy claro que el contrato de arrendamiento que regula y al cual se refiere la ley de arrendamiento vigente en materia de vivienda esta es la ley de regularización y control de los arrendamientos de vivienda es un contrato que se rige conforme a principios de justicia social de igualdad de equidad de solidaridad de participación de protección de la salud de garantía de los derechos del hogar de la familia de la modernidad pero lo más importante es observar que afecta lógicamente protege a la persona que está en situación de vulnerabilidad a los fines de asegurarle su desarrollo humano integral y en este aspecto me estoy refiriendo específicamente al arrendatario y no al arrendador ahora bien quiero dejar también claro que una vez que se agota ese procedimiento previo administrativo ante la sunavi y la administración que es la sunavi dicta el respectivo acto administrativo de efectos particulares que es la providencia administrativa es cuando el solicitante puede acceder a los tribunales y hacer valer sus pretensiones caso contrario no podrá demandar el desalojo del inmueble también quiero cerrar señalando que el decreto 8.190 a la fecha prohíbe a cualquier juzgado de la república dictar medidas cautelares de secuestro sobre una vivienda que constituya el hogar de una familia esto es la denominada vivienda principal y en cuáles demandas en demandas por incumplimiento resolución de contrato cobro de bolívares y o ejecución de hipoteca esto es lo que está vigente a la fecha y todos debemos tener conocimiento porque unido a que no se pueden decretar medidas cautelares de secuestro por sentencia del 17 de agosto del año 15 el máximo tribunal de la república componencia de la doctora Gladys Gutiérrez prohibió que se ejecuten desalojos de vivienda en todo el territorio nacional a menos que se le asegure a ese demandado a ese sujeto objeto de protección inquilino comodatario o usufructuario un refugio temporal para él y toda su familia bueno mis redes sociales son cora farías altuve en instagram en facebook y en twitter juana de arco venezuela abreviado les deseo una feliz semana quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa escríbenos desde el portal triple w mi condominio puntocom